Iniciamos informándole que el abogado Ranulfo Rojas Cetina asumió este día, bueno, ayer, como el nuevo presidente del organismo judicial. Bueno, precisamente el nuevo funcionario judicial pues fue juramentado por la mañana en el Congreso de la República. En el Congreso de la República, ante la asistencia de pocos diputados en el hemiciclo, se celebró la sesión solemne en la cual fue juramentado como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial al magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien fungirá por un periodo de un año en el cargo. Durante el acto firmó el Libro de Oro en presencia de la Junta Directiva y representantes de los tres poderes del Estado, después de jurar fidelidad a la Constitución Política de la República. La sesión inició con una hora de retraso y en la primera intervención como presidente del organismo judicial, Ranulfo Rojas detalló que los principales retos son el tema económico y velar por que el matrimonio sea hasta la mayoría de edad. Hemos tratado por lo menos de cumplir con las provisiones de salarios, no obstante no se ha cubierto algunos bienes o servicios que por supuesto pueden tener un compás de espera en cuanto a la asignación que haga en su momento el Ministerio de Finanzas Públicas. Igualmente, como ya lo he manifestado, la cuestión del presupuesto, posteriormente es fortalecer la supervisión general de tribunales, la Junta de Disciplina Judicial, porque con esas acciones fortalecemos el Consejo de la Carrera Judicial, que es el ente encargado de la evaluación del desempeño de todos los jueces y por supuesto el Consejo de la Carrera Judicial es quien tiene a su cargo la evaluación y promoción de los jueces. La celebración tuvo presencia del vicepresidente del país, Juan Alfonso Fuentes Soria, el embajador de los Estados Unidos, el contralor general de cuentas, asimismo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Telediario Información Actual. En la Corte Suprema de Justicia se realizó el acto de toma de posesión del nuevo presidente del organismo judicial. Mediante una sesión solemne que se realizó en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo presidente del alto organismo, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, tomó posesión del cargo ante la presencia de decenas de jueces, magistrados, funcionarios, representantes de instituciones y cuerpo diplomático acreditado en el país. Como parte del acto tal y como lo manda la Constitución, el presidente del organismo legislativo fue quien le dio formal posesión al magistrado. Le doy formal, legal y legítima posesión del cargo de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Reciba usted nuestros parabienes y nuestros mejores deseos por el éxito en tan difícil pero realizable misión que se le ha encomendado. Que Dios le dé sabiduría en el desempeño de sus funciones y le damos nuestras más sinceras felicitaciones. Que Dios lo bendiga. Durante su discurso, el nuevo presidente se comprometió a darle continuidad a las políticas de reformas al sector justicia, aunque aseguró que la falta de recursos será uno de los principales inconvenientes durante su gestión. Tenemos siempre la cuestión del déficit de los 650 millones, tomando en cuenta que no se ha hecho la cuestión de la ampliación presupuestaria y únicamente el Ministerio de Finanzas lo que hace es gestionar o remitir cuando correspondan las cuestiones de las asignaciones mensuales. De esa cuenta, pues comprendemos que la recaudación ha bajado, pero también el sistema de justicia debe contar con un presupuesto que permita realizar todas aquellas funciones que se desarrollan en el ámbito jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema. En cuanto al apoyo judicial para continuar los procesos entablados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impulidad en Guatemala, CETINA dijo que serán garantes de tales emprendimientos, pues la justicia debe impartirse apegada a derecho.